Hola amigos y amigas, queridos, chau, bienvenidos o me regreso en mi canal que se llama Irini Pop y nuevo vídeo. En este vídeo te hablo de la linda Ica de Nati Natasha Lafipina, Vida Isabel, que la ponen por primera vez en su silla de paseo y muestran cómo reacciona cuando está en la silla y hacen un paseo con esta silla muy particular que también puede ser por el auto y por caminar. Y esta es su tierna y dulce reacción y lo pequeña que es en esta sillita de paseo y de cómo se ve en el alrededor del paisaje en este nuevo objeto de su sillita caminando. Y esta fue una de sus primeras veces en la sillita de paseo y así fue cómo se comportó y muy tierna como mira sus padres que la ponieron en esta sillita y fue muy divertido. Hey, gracias por ver todo este vídeo. Si te gustó, comento, dale like, suscríbete a mi canal Irini Pop y activa la campanita, así puedes ver cuando llega un nuevo vídeo en este mi canal. Gracias por seguirme y ver mis vídeos y ahora nos vemos a la próxima. Un saludo y un abrazo a todos y todas, gente y maravillosos. Nos vemos a la próxima.